Bienvenidos a Misión Posible, que emoción regresar a sus hogares, llevándoles a ustedes y demostrando todo lo que trabajan nuestros emprendedores, todo lo que han dejado para hacer los productos perfectos para ustedes. Sara, bienvenida a Misión Posible y cuéntanos en Softie & Cream cómo han logrado llegar a muchas personas y cómo han hecho que el dulce sea el rey de este emprendimiento. Bueno, muy buenos días a todos los televidentes. Mi nombre es Sara, una de las creadoras de Softie & Creamy y no pues todo ha sido por la pandemia y la cuarentena, todo ha sido vía virtual, redes sociales, por ahí nos hemos estado como promocionando y moviendo la marca. Bueno, entonces ustedes vienen con una idea bien innovadora y me encanta cuando los emprendedores se ponen, mejor dicho, curiosos, creativos y buscan una forma de decir, yo vendo postres, pero no cualquier postre. ¿Por qué este postre es diferente a todos? Bueno, mira, nuestra característica como principal es que nuestros postres no son como la textura así, gelatinosa como normal de todos los postres, sino que son como tipo helado, o sea, la cremosidad es nuestro punto más importante. Bueno, hablemos un poquito sobre los sabores porque también vemos sabores muy diferentes, además de la textura, que bien lo dice ella, miren lo importante, cuando buscamos ser auténticos, cuando un cliente pueda recibir un producto y puede identificar de una vez la marca y es que ellos buscaron crear un postre, un postre que fuera diferente, que cautivara, que además al palparlo también sea diferente, crear experiencias diferentes, tiene textura de helado, pero es postre. Exacto, mira, entonces tenemos como dos tipos de sabores que es sin licor y con licor. Tenemos de óleo, café, milo y limón, que es el que más ha gustado. Y de licor también tenemos de anís, de ron, de crema de whisky y de tequila. Bueno, por aquí tenemos este que es de limón. Sí, ¿por qué nos dices que este es el que más ha gustado? Porque ese fue como con el que empezamos a ofrecer, a mostrar la marca y ese ha sido como el boom. Bueno, es muy importante también pensar en algo que ustedes ya pensaron y es qué quiere el cliente y cómo lo necesita. Cuando hablo de cómo, hablo de las presentaciones, nos quedamos entonces en el estándar y esta es la presentación personal, sino que vamos un poquito más allá, porque si mi cliente de pronto entonces quiere recibir a la visita, pues entonces tenemos otras presentaciones. Exactamente, y por eso fue que nacieron estas dos presentaciones, que esta es como la mediana y la premium, que es perfecta como para todo tipo de reuniones familiares, donde queremos compartir algo rico, como con esos seres queridos. Bueno, por aquí entonces tenemos este postre que nos da más o menos para cuántas porciones. Para 10 y 12. Este estamos hablando entonces de este, que es grande, el de limón que nos trajiste por aquí en la bandejita, vamos a mostrarlo. Viene en esa cajita que está detrás. Viene en esa cajita. Súper lindo, puedes tener como un mensajito personalizado, pues por si es para un obsequio, entonces sirve para todo. Sara, en este proceso de emprender es muy importante empezar en toda la línea. Uno, ustedes se están especializando en el sabor, en esa experiencia de a través de los sabores, del dulce, bien sea de una presentación o de la otra, hacer vivir una experiencia maravillosa a través de los sabores del postre. Pero además, a través del empaque, están vendiendo unas ideas y aquí tenemos entonces también cómo quieren impactar de una forma diferente, generando además esa creatividad, misma de la marca, y es llevando entonces una frase, no sé si ustedes la buscan o si el cliente puede decir qué frase. No, sí, le damos como la oportunidad al cliente de personalizar como sus tarjetitas, dependiendo si es un obsequio, algo como un detallito lindo, también le damos como la opción de personalizarlo. A mí me encanta que nos cuenten las historias, porque no hay nada que conecte más a los compradores con nuestras marcas que la historia detrás de. Y durante esta pandemia, muchas personas han decidido emprender, muchas personas han sido esos valientes, porque yo los llamo los valientes y los berracos, sí, señores, de poder decir, yo puedo y lo voy a lograr, yo no me voy a quedar aquí sentada a ver qué pasa, a ver si el 2020 me sorprende, que definitivamente nos está sorprendiendo, pero no gratamente. Entonces, decidir emprender, ¿y cómo es esa historia de esta marca? ¿Cómo fue ese proceso? A veces son historias bonitas, pero a veces no. Bueno, como te contesto, nació en plena cuarentena, yo me puse como a buscar una receta, como algo para ser rico en la casa, y encontré la del postre de limón, y eso quedó delicioso, entonces ya se volvió como una costumbre, siempre el almuerzo, un postrecito, hasta que mi mamá dijo, no, bueno, pues ofrezcámoslo, a ver si nosotros somos las únicas que nos enamoramos del postre, y no fue así, también nuestros familiares quedaron matados, y ahí pues empezamos como a incluir los otros sabores, cambiamos los empaques de plástico por unos ecológicos, y así fue creciendo este proyecto. Cuéntale a todos los televidentes, ¿por qué deciden ustedes hacer ese cambio de los empaques de plásticos a los ecológicos? Porque nos parece muy importante ya irnos como trasladando a lo que es lo ecológico, lo sostenible, entonces nos parece como un punto muy importante. Eso también enamora a los compradores, porque hoy los compradores vamos en la tendencia de qué protege, qué cuida, porque algo bueno sí nos ha dejado este 2020, y es que ahora somos un poco más conscientes de que hay que cuidar esta tierrita, porque la tierra es nuestra casa, es nuestro hogar, es donde estamos, y precisamente esas pequeñas acciones, eso que hacemos, realmente sí genera un gran impacto. Todo cuenta. No hay que estar esperando a generar el cambio, hay que hacer parte del cambio. Desde ya. Sí. Bueno, hablemos un poquito de los precios. Bueno, los postres sin licor, esta presentación personal, los que son sin licor, a 6 mil, los que sí tienen licor, a 7 mil, los medianos van desde 12 mil a 16 mil, dependiendo del sabor, y los premium, desde 35 mil a 60 también, dependiendo del sabor. ¿Cómo son los domicilios? ¿Tengo que llamar con un día anterioridad, o puedo llamar el mismo día? Para mí que se me olvida todo, mi familia lo sabe, y digo, ¡ay! Hoy es el cumpleaños de la abuela. No, lo ideal es que sí sea como con un día de anticipación, para como asegurar la calidad de nuestros postres. Entonces, ¿un día antes los llevan hasta nuestra casa? ¿Debo recogerlo? No, prestamos también el servicio a domicilio, en todo el área metropolitana, en Medellín. Bueno, que sea, ese era el momento para darle el dato más importante, y más esperado por todos nuestros televidentes, y eso es, redes sociales y teléfonos. Bueno, aparecemos en Facebook e Instagram, como arroba softiancriming-bajo, y nos pueden contactar también vía WhatsApp, que el número es 310-510-8858. Muy bien, Sara, gracias por acompañarnos aquí a Misión Posible. Gracias a ti, a Misión Posible, por darnos esta oportunidad. Este es un esfuerzo muy grande que hace el canal Telemedellín, porque queremos ayudar a impulsar a todos nuestros emprendedores, decirles a ustedes que todo va a estar bien. ¿Todo va a estar bien? Todo va a estar bien. Bueno, vamos a ir por aquí con otro emprendimiento muy especial, y es que en medio de esta pandemia que nos han cambiado los gustos, que aprendimos a valorar muchas cosas, sí que hemos aprendido a valorar, digamos, estar en casa, sentirnos bien, sentirnos cómodos. Y Laura, precisamente, las pijamas se convirtieron en ese indispensable para estar en casa, para estar cómodos, para sentirnos bien. Sí, claro que sí. Bueno, lo que les traigo acá hoy es mi marca, se llama Dizanía, es una marca de pijamas, como pueden ver, tenemos varios pantalones, tenemos nueve diseños totalmente diferentes, aquí les tenemos siete. El pantalón viene con su respectiva camisa, tenemos negra, blanca y gris, y el cliente puede elegir combinarla del color que desee. Lo chévere de las camisas es que no solamente les sirven de pijama, sino que también las pueden usar en su día a día, son súper fresquitas, súper cómodas, y ya por aparte tenemos shorts para dama, en talla. Antes de continuar y que nos cuentes todo lo que ustedes hacen en Dizanía, cuéntanos, ¿cómo nace esta marca? ¿Qué significa? No, bueno, esa marca nació ahorita en cuarentena, el nombre Dizanía tiene como significado cuando una persona le da mucha dificultad para hacer de la mañana en la cama, digo que todos hemos tenido eso de cinco minuticos más, y ahorita en cuarentena es como no, no quiero, yo creo que todos somos cómplices de eso, y con las pijamas queremos como que disfruten eso, que puedan trabajar con ella también, porque tenemos dos telas, tenemos una tela peludita, que yo no sé si para que en la cámara la vean, y tenemos para los días fríos, para los días fríos, o sea, la gente que viene del oriente, como también hacemos envíos nacionales para la gente de Bogotá, y ya aparte tenemos una tela más fresquita para la gente que vive en Medellín, o que no le gusta estar como tan caliente, con eso tan peludo, más fresco, sí, entonces para que vean nuestros diseños, y es muy chévere porque las camisetas, digamos que es un estándar, o sea, los pantalones son los que vienen como con el diseño, con el tipo de tela diferente, y la camiseta ya entonces es más básica, ¿verdad? Sí, y también los clientes pueden decidir si comprar solo el pantalón, o la camisa por aparte, damos la posibilidad de que lo combinen, o que hagan lo que deseen. Laura, tú eres muy joven, sí, ¿cuántos años tienes? Tengo 17 años. Una niña de 17 años, emprendedora, bojante, como muchas de las antioqueñas, qué bonito que vengas a representar a las mujeres, esa berraquera que nosotras tenemos, y cómo nace el emprendimiento, como una niña de 17, que me imagino que todavía estás en el colegio. Sí, yo todavía estoy en el colegio, pues la verdad yo creo que para emprender no hay edad, yo digo que cuando uno tiene un sueño, y si tiene uno las ganas de sacar una marca, o de algo que en serio a uno le gusta, soñar no es grande, pues o sea, uno puede soñar y proponerse, y sacar ese tiempito, para investigar, oír y preguntar, obviamente uno tiene mucho apoyo de gente, entonces yo digo que, que no hay que temerle como a ese emprendimiento, ¿La verdad, pero allá está la mamá? Sin importar la edad, no es mi tía. ¿La tía? No, pues qué bueno que la familia apoya a los jóvenes en este camino de emprender, que desde pequeños conozcan el valor del trabajo, el valor de ganarse las propias cosas, y de hacer los sueños realidad, porque los sueños sí se hacen realidad, eso sí con mucho trabajo, pero sí se puede. Yo creo que Laura, gracias a tu familia, que hoy te está apoyando también, estás demostrándole a muchos jóvenes, que se puede emprender, y que se puede ser grande desde pequeño. Sí, yo creo que todo es posible, y por eso también salió nuestra frase de la empresa, que dice, sueñan grande y sé feliz, pues yo digo que cuando uno sueña, y cumple esas cosas, uno en verdad es feliz, y se siente muy orgulloso, de haber logrado algo tan grande, y uno tiene mucho apoyo, como en estos momentos, misión posible, me da la oportunidad de estar hoy aquí. Bueno Laura, para aquellas personas, que de pronto tienen tiendas, que quieran de pronto tener tus pijamas, que te quieran hacer compras al por mayor, ¿es posible? Sí, claro que sí es posible, y me pueden contactar al WhatsApp, que ahorita les pasamos el número, hacemos al por mayor, al de tal, y como les dije, ya pueden combinar, como quieran así, pantalón, camisa, pues esto en verdad está planeado, para familias, amigos, novios, por ejemplo aquí estos diseños, yo no sé si los conocen, que los de Monster Inc., Sullivan y Mike Wazowski, entonces eso es como, para unir a esos novios, esas familias, que quieren como, no hagamos la pijamada, o hagamos algo más divertido, y que no sea eso común, o eso monótono. Bueno, entonces aquí vemos algunos de los diseños, tanto en la tela, que es para el frío, también como para la tela, que es más fresca, pero tenemos muchos más diseños, que podemos conocer, ¿dónde? Sí, tenemos otros dos más diseños, nos pueden encontrar en Instagram, como dizanía.med, y también nos pueden, nos pueden comunicar vía WhatsApp, al teléfono 316-357-7366. Pero antes de irnos, hablemos sobre los precios, ¿qué precios tienen estos productos? Como te dije, se pueden comprar por separado, las camisas las tenemos en 14 mil, ya con el pantalón le sale mucho más barato, todos son diferentes, dependiendo de la tela, o si lo quieren en short, o en pantalón, y si camisa o sin camisa, entonces desde 14 mil hasta adelante. A mí me parece muy importante resaltar, que cuando nosotros tenemos este tipo de emprendimientos, generamos empleo. Sí. Quiero preguntarte sobre las costureras, ¿quiénes te están en estos momentos elaborando? No, la verdad, yo no tengo ningún empleado, pues yo soy solita en esta empresa. Y tú haces todo de cero. Desde cero. Yo, la verdad, yo digo que hay muchos colombianos acá involucrados en esto, y eso me parece algo muy lindo, porque tenemos los que confeccionan, los que nos dan la tela, los que nos bordan, los que nos consiguen las marquillas, o sea, son un montón de colombianos involucrados en este proceso. Entonces, yo digo que en estos momentos tan difíciles, sí hay trabajo, y sí hay como buscar esa manera de todavía salir adelante. ¿Cuál es ese mensaje para todas las personas que hoy de pronto viven situaciones difíciles? Y tú con 17 años nos puedes decir, yo no tengo mucha experiencia, pero yo quiero hacer lo posible, y hay que hacer eso. ¿Qué hay que hacer? Sí, la verdad, yo digo que lo intenten. Yo, por ejemplo, no tenía ni la menor idea de los textiles, ni mi familia, ni nada, pero si uno se pone a investigar por algo que quiere, uno en verdad lo puede lograr, o sea, es solamente dar ese esfuerzo y no dejar como todo para lo último. Porque decimos, como no, en la pandemia, entonces, para el otro año, no, yo digo que el momento es ya, y hay que hacer las cosas de una vez, sin excusas. Sin excusas, ahí está. Laura, recordemos para finalizar entonces las redes sociales y los teléfonos que ya no los habías dando, pero si las personas no habían tomado nota, pues que puedan entonces tomar nota. Listo, entonces nos pueden encontrar en Instagram como disania.med, y ahí mismo tenemos el teléfono que es 316-357-7366. Gracias por acompañarnos en Misión Posible. y a Telemedyín por darme la oportunidad. Y es que bien se dice que el miedo muchas veces mata los sueños, y es que este año nos ha traído muchos miedos, muchas inseguridades, pero está en cada uno de nosotros poder sacar adelante cada uno de esos sueños, o todo lo que nos proponemos en la vida. En Telemedellín estamos comprometidos con ustedes, así que estamos esperando a que ustedes tomen la decisión y queden el paso. Vamos a ir en este momento a una pequeña pausa aquí en Telemedellín, y por supuesto aquí en Misión Posible los esperamos. Entonces, no se despeguen. Ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Bueno, y continuamos aquí en Misión Posible. Señores, me encanta cuando llegan esos emprendimientos que vienen con los indispensables, porque luego de esto que nos ha tocado vivir en este año, sí que hemos aprendido a valorar las cosas, entre esas el deporte, estar en casa, sentir realmente cuál es la ropa adecuada para hacer cierto tipo de actividades, y es que precisamente, Yuri, por eso la ropa deportiva es indispensable, y la hemos aprendido a valorar también. Bienvenida a nuestro programa, y cuéntanos cómo nace este emprendimiento. Daniela, muchas gracias por la invitación a Telemedellín, también muchas gracias por abrirse estos espacios para los emprendedores. Bueno, King Khan es una marca de ropa deportiva que nació en cuarentena, debido pues como a la... ¿A todo lo que estaba pasando? A todo lo que estaba pasando, y a ese encerramiento que teníamos las mujeres, de que no tenemos tiempo de nada, no tenemos tiempo de hacer deporte, no tenemos tiempo de caminar, no tenemos tiempo de nada. Me aplica para mí ese no puedo. Entonces, una amiga y yo decidimos crear King Khan, una marca de ropa deportiva, en la que le damos a las mujeres la versatilidad, la comodidad, la moda, porque también tenemos moda con los colores que estamos manejando. Tenemos ropa deportiva, que sí, tenemos falditas, tienen sus ciclistas en la parte interna, para mejor comodidad, y lo que hacemos es generar prendas, que sean versátiles, es decir, tenemos las camisetas, tops, que perfectamente les podríamos llevar en nuestro diario vivir. Es correcto, y se pueden combinar, es decir, tenemos la falda que se puede combinar con un top, con una camisilla, con un crop top, porque tenemos los distintos estampados para las mismas prendas. Muy bien. Hablemos un poquito de los diseños, porque veo entonces unos diseños que digamos que van un poquito más allá, que le permite a la mujer verse sensual, porque cuando hablamos del deporte, yo creo que nos gusta ver cómo vamos avanzando. Aquí vemos entonces estos topsitos que van con la espalda un poco más destapada, y además entonces lo que dice Yuri, ustedes quieren llevar el color a la ropa deportiva, que esto sea mejor dicho emocionante. Que usted antes, el día antes que está preparando la ropa para poder levantarse a entrenar, que usted diga, no, qué emoción, yo me quiero ver ya en este conjunto. Y que podemos ser sensuales, y que podemos tener también comodidad, porque las mujeres por lo general que queremos, también mostrar que somos móviles, que nos podemos mover, que podemos tener versatilidad en la ropa deportiva. Yo siempre he dicho que en temas de deporte, hay algo muy importante, y es que hay gente que dice, no, es que a mí no me gusta el deporte, ojo, de pronto no he encontrado la actividad que realmente la hace feliz. A mí no me disfruto mucho el tema de ir al gimnasio, entonces coger la barra y hacer eso, pero me encanta trotar. Y estas sí que son las indispensables para trotar. Miren, estas están súper chéveres porque son unas pantalonetas, pero además lo que ella dice, tiene la licrita, porque donde usted se deje esto suelto, mejor dicho, va a sentir que no tiene nada. Pero esto viene entonces para tener esa sensación, de que tienes la ropa puesta. Es correcto. Y ese short lo puedes combinar con un crop top. O con una camiseta. O con una camiseta. O si no quieres ser tan atrevida, un topcito con un nudito muy coqueto. O tenemos también el otro top. Que son diseños bien diferentes, que vienen marcando, digamos, las tendencias. Entonces tenemos colores muy vivos, colores muy llamativos, y tenemos la opción de mezclarlo en falda, en short, en leggings, porque en leggings también tenemos una tela muy buena, que es un suple, es muy grueso, que le permite comodidad. Y además eso que nos gusta tanto, y es que sean altos. Que sean altos, y que nos permitan tener una horma en el cuerpo. Entonces estamos utilizando unas telas muy finas, colores muy vivos, para poderle dar a la mujer lo que estamos buscando, comodidad. Bueno, por aquí tenemos un conjuntico bien interesante, porque se han vuelto, digamos, tendencia también usarlos en nuestro diario vivir. Esto, mejor dicho, quedó bien acomodado aquí en el set. Y vemos entonces, no sé si lo han visto, pero es una tendencia que viene marcado, creo que por los europeos. Y son estos licras que son tipo ciclistas, pero entonces que viene combinado con un topcito, y que puedes llevar perfectamente para lucir, digamos, en un día de compras, en un día ir al mercado, perfecto para ir a la calle, y no necesariamente para hacer ejercicio. Es correcto. Ejercicio, sí, porque lo puedes acomodar perfectamente con un blazer, y quedas totalmente elegante, con unos tenis que no sean tipo deportivo, unas baletas, puede ser una opción. Es totalmente cómodo. Y también tenemos variedad de diseños. Y por aquí tenemos esa tendencia, que está bien marcada ahora. Que también está bien marcada, que es así como manchitas. Ok. Tenemos entonces las camisetas también. Bueno, Dani, también tenemos la parte de las camisetas, nosotros tenemos unas telas muy sutiles, con un tacto muy delicioso, que nos permiten siempre estar frescas. ¿Qué pasa con esas camisetas? Que estas camisetas las podemos personalizar, entonces le damos unos estampados muy bonitos. Quiero decirle a la modelo que por favor se me ponga de pie, porque miren perfectamente esta camiseta, con un blazer, unos tacones, perfecta para ir en la oficina, y quedas elegante, sutil, con clase, y digamos lo que tú dices, personalizarla, pues o sea, ¿qué quiero llevar yo en mi camiseta? ¿Qué quiero lucir? ¿Qué quiero decir? Porque recordemos que la moda también tiene un lenguaje, ¿qué estoy comunicando a través de mi ropa? Es correcto. Entonces estas prendas es lo que nos permiten, y aquí vemos entonces que son bien versátiles, porque hoy las llevas con tacones, mañana pueden ser tenis, perfectamente, las puedes llevar con uno de estos ciclistas, y vas a quedar perfecta para salir. Es más, un ciclista eso lo puede utilizar con la camiseta, y quedó súper bien, súper bien vestida, no tiene que ser simplemente para salir a hacer deporte, sino que para el diario vivir. Yo hablo de modas sostenibles o versátiles, porque hoy las mujeres tenemos que ser muy conscientes, muy conscientes de qué llevamos y cómo lo llevamos, y cómo una prenda te puede combinar perfectamente con muchos otros estilos, y eso es lo que hacen esas camisetas. Yuri, ¿cómo toman ustedes la decisión, Dios mío, estas mujeres, esa imaginación de tomar la decisión, de decir, bueno, vamos a pasar de la ropa deportiva a hacer camisetas? Se enlazó, fue algo que se enlazó, lo hicimos, fue paralelo, fue algo que hicimos al mismo tiempo, pensando precisamente en eso, en la comodidad de las mujeres, en estos tiempos las mujeres tenemos que hacer de todo, de todo, ser mamás, ser empleadas, ser esposas, y supuestamente no tenemos tiempo para nada, en cuarentena de manada nos dimos cuenta que hay que sacar tiempo para todo. Yo quiero que mostremos detrás de cámaras, me encanta cuando podemos jugar y mostrarles a ustedes, ¿qué hay detrás de estas cámaras? ¿Quiénes están ahí sentados? Pues así, como las mujeres nos podemos empoderar, ser mujeres, ser deportistas, ser madres, ser compañeras, ser esposas, amigas, novias, y también podemos ser socias, y ustedes dos están mostrando que mujeres power, me encanta cuando se unen, y cuando realmente entre mujeres nos apoyamos, digamos, nos ayudamos a ser grandes, porque a veces las mujeres olvidamos eso, a veces nos dejamos llevar por unas envidias estúpidas que de verdad no nos sirven, y me perdonan la palabra que lo diga, porque realmente me inspiro, a mí me encanta sentir que otras mujeres salen adelante, poder decirles, estás tan linda hoy, y salir adelante juntas, esto es maravilloso lo que ustedes hacen, y me gusta mostrárselo a ustedes, a nuestros televidentes, a las mujeres que nos ven el día de hoy, y decirles, mujeres, juntas vamos más lejos, con toda seguridad, porque juntas hacemos una fuerza muy bonita, y las mujeres sí que podemos inspirar cosas, y bien inteligentes que así somos. Sí, muchísimas gracias Daniela, qué palabras tan bonitas. Ahí está, un trabajo muy bien hecho de ustedes, cuáles son esas redes sociales, teléfonos, todo para que las puedan contactar. Bueno, nos encuentran a través de KingCard Store, en Instagram, y en Facebook, y estamos en el teléfono 316-650-1620, los invitamos a que visiten nuestra página, también tenemos la oportunidad de brindarles precios mayoristas, tenemos ventas al detal, bienvenidos, bienvenidos a nuestra marca, ayúdenos a crecer, muchísimas gracias Telemedellín por esta oportunidad. Gracias a ti por hacer parte de nuestra familia. Muchas gracias. Me encanta cuando los emprendimientos nos demuestran, además de que se puede salir adelante, nos demuestran que hay valores, que como mujeres, en este caso, pero ustedes los hombres también, podemos llegar muy lejos, que juntos podemos ser más grandes, porque aquí en Telemedellín les decimos, nosotros los apoyamos, juntos vamos a superar todo lo que estamos viviendo, porque todo va a estar bien y vamos a volver a florecer. Que tengan un feliz día, y recuerden que tienen una cita con nosotros, de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.